Hola, 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 muy muy buenas tardes, bienvenidos a un video más iniciando la semana, estamos iniciando la semana con mucha información del mundo de los espectáculos, me da muchísimo gusto poder recibir esta tarde, bueno, hay tanto de que hablar, han pasado tantas cosas desde que no nos hemos visto, porque no nos vimos el fin de semana, nos vimos sábado y domingo a través de espacios que ya habíamos preparado para ustedes en los diferentes canales, pero en vivo no nos habíamos visto, así que me da muchísimo gusto esta tarde estar con ustedes completamente en vivo, con mucha información, con mucha actitud, con cosas muy interesantes que decirles, algunas lamentables del mundo del espectáculo, pero bueno, estamos aquí para informarles de lo que está sucediendo, gracias a los que ya se empezaron a conectar, y a los que nos están viendo grabados, échense todo el programa a gusto con nosotros, no se vayan, no se vayan, porque esto va a estar muy bueno. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de Mauricio Martínez, Patricia Navidad, vamos a hablar de Pepillo Rigel, vamos a hablar de Gustavo Adolfo Infante, vamos a hablar de Walter Mercado, ándale que el copyright, este, vamos a hablar de Livia, de Livia Brito, que ya ofrecía disculpas, vamos a hablar de Kalimba, del final de Te doy la vida, de un pleitazo muy, muy arrabalero que se vivió en las redes sociales, ahorita les diremos de quién se trata, vamos a hablar de Bárbara, de Regil, y mucho más, así que los invitamos a que esta tarde no se desconecten, si nos están viendo en la noche, igual, si nos están viendo en la mañana, de la misma forma, el día de hoy tenemos muchísimas cosas de que hablar, de qué forma se pueden comunicar, es muy fácil, es a través de comentarios que ustedes pueden ir escribiendo ya en Facebook o en YouTube, estamos en vivo, entonces los podemos leer, ahí los vamos cachando de forma aleatoria, o bien, está la opción del Super Chat, en donde ustedes pueden escribir un comentario que nosotros sí vamos a leer sí o sí, ¿por qué? Porque se pone verde, porque se pone amarillo, porque se pone rojo, porque se pone de colores que miren, uno que de repente ya le falla la vista, uno ve los mensajes por el color, así que muchas gracias y también por los emojis, porque los emojis a mí llaman mucho la atención y se los agradecemos siempre que nos los envían, gracias por su buena vibra de todo el fin de semana, la verdad es que recibí comentarios muy bonitos a través de Twitter, ya ven que les pedí que, bueno, YouTube México estaba haciendo la dinámica preguntando qué youtuber los había acompañado durante la cuarentena y ustedes de verdad fueron maravillosos porque muchos de ustedes enviaron mensaje, todavía lo pueden hacer, pueden decir que nosotros los hemos acompañado durante esta etapa y bueno, voy a leer Facebook, vamos a ver quién está por Facebook, aguántenme nada más tantito porque ya ven que esto lleva tiempo, lleva tiempo, lleva tiempo, a ver, vamos a ver, acá está, ok, lo comparto, recuerden que en Facebook nos pueden enviar estrellas, se los agradecemos mucho cuando nos envían estrellas, que es una forma de apoyarnos, saludos a Lupe Moreno, a Claudia Bell que es fan destacada, a Sandra Barajas, a Tom Siul, a Claudia Estrada que también es fan destacada, Arturo Morales, Dulce Corazón de Jesús desde Guadalajara, Janet Monreal, saludos, muchas gracias, igual el amor es recíproco, Dulce Corazón ya la comenté, Benito Tellez que también es fan destacado desde Laredo, saludos hasta Ecuador, Roger, Carlos Morales, a Azu Jiménez, Leonardo Da Costa desde Brasil, wow, Marta Vero desde Guadalajara, Kate Castrejón, Isabel Holguín, Ana Tomás o Tomás, como se dice Tomás, verdad, eh, saludos desde Playa del Carmen, Anaxin Castro desde Hidalgo y por supuesto ya está también quien ustedes están esperando porque es quien tiene el contacto directo con ustedes en YouTube y además también está durante todo el programa comentando la información, Jesús Ibarra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Alex, muy buenas tardes faranduleras y faranduleros pues ya empezando otra semanita más 13 de julio, lunes 13 de julio, este pues tenemos el fin de semana estuvo bien movido y lo traemos aquí todo el fin de semana así condensadito para ustedes. Y mucha, eh, es que es muchísima, perdón, muchísima información la que hemos tenido, este, quiero agradecer, nada más que vienen, no se alcanza a ver, ahí está, ahí está, avisos parroquiales, en avisos parroquiales, muchísimas gracias a mi prima Mayra García, que se acuerdan que les les dije en su canal de YouTube que se llama Mayriux García Dreams, que es sobre interpretación de sueños y que por favor suscríbase a su canal Mayriux García Dreams y me regaló la plantita que acabo de mover, que la acabo de mover para que ustedes la vean, me regaló esta plantita tan bonita, a ver aquí, creo que ahí se ve, está esta plantita de verdad, este, preciosa con el logotipo de YouTube, muy bonita la verdad y aparte es vida, ¿no? Es vida, que nos preguntan que cuándo Edna va a tener el cubrebocas bien puesto, es que Edna representa a Pati Navidad y a todos aquellos que no se quieren poner el cubrebocas bien. No, Pati Navidad, Pati Navidad ni lo usa. Dice que no, ¿verdad? Nada, es bozal. Es bozal, dice Pati Navidad, pero pues hay que usarlo, hay que usarlo. Mira, tan hay que usarlo que abrimos la información, ahorita saludamos a los de YouTube, ¿te parece? Me parece, perfecto. O ya los tienes ahí, ubicados. Sí. Ah, bueno, saludarlos. Saludamos a mis amigos y mis amigas y mis paranduleras y mis paranduleros, claro que sí, Corazoncita Full, fue la primerita, mira, hacía mucho que Corazoncita no era la primera. Hola. Hola Corazoncita, ¿cómo estás? Muchas gracias por llegar a tiempo de estar aquí. Martín Mendoza también ya llegó. Lorena Bueno, Nadia Yareli Castro dice, hola, buenas tardes. María del Carmen Becerra, María del Carmen también siempre fiel. Norma Vásquez, Ilse Villaca, Laura Reyes, Luciano Ruiz, Lidia FM dice, saludos desde el Estado de México, saludos para ti, Lidia, también todos los días estás aquí. Muchas gracias, Mariano Mendieta, desde Florida, Estados Unidos, eh, César Ovidio Flores, saludos, Isabel Vargas, Luigi Alameda, César Ovidio Flores Marroquín. Otra vez. ¿Eh? Otra vez. César Ovidio Flores Marroquín. Sí. ¿Por qué otra vez? Es que ya lo habías comentado. ¿Ya lo había hecho? Sí. Va de nuevo, es que ponen varios comentarios. Ah, sí. Ahí está. Isabel Cervantes de Mexicali, los veo en vivo o repetido. Muchas gracias, Maru Aguilar, también desde Cancún, Adri Cabrera y Tere Álvarez. Perfecto. Tan que hay que usar, tal es así que hay que usar cubrebocas, que todos sabemos que ha sido una temporada en donde nos hemos despedido también de algunas personalidades del espectáculo. El día de ayer, ya casi de madrugada, se da a conocer, se confirma la noticia del sensible fallecimiento de Raimundo Capetillo. Raimundo Capetillo, este actor que durante décadas lo vimos a través de la televisión, el teatro, a través de muchas telenovelas, murió el día de ayer a causa de coronavirus. Ese fue el motivo. Sabíamos que estaba muy delicado de salud, habíamos visto unas terribles imágenes en una publicación y lamentablemente pues muere Raimundo Capetillo la noche de ayer. Un actor que yo creo que como todos los que se han dedicado gran parte de su vida a entretenernos, merece un homenaje digno. Lamentablemente las circunstancias en las que estamos el día de hoy no permiten que los famosos que han muerto en esta temporada se les rinda el homenaje tan merecido por lo que nos han regalado. ¿Qué nos han regalado? Su arte, su entretenimiento, su forma de ser. En este caso Raimundo Capetillo, un hombre muy querido en el medio Jesús, debo decirlo, ha recibido mensajes pues muy positivos de cómo fue en vida, ¿no? Un hombre muy atento, muy educado y que desafortunadamente murió este fin de semana. A Raimundo Capetillo lo vamos a recordar por un sinfín de telenovelas. Él empezó a hacer telenovelas en 1969 con De la Tierra a la Luna. A esta producción le siguieron grandes éxitos y estuvo en grandes clásicos. Mira, en los tres de los clásicos que yo te voy a mencionar, Muchachita Italiana viene a casarse, una de las telenovelas. La original, la que abre el panorama al mercado internacional y que hace muchísimo por Televisa. Son de esos actores que hizo mucho por Televisa, aunque fuera un actor de reparto, por supuesto que hizo mucho por esa empresa. ¿Nunca protagonizó ahí tan perdidas que en ocasiones no se mencionan que igual y sí, eh? Porque sí, parece, sí tiene tipo de galán, ¿no? Claro, claro, claro. Habla de dos años. Ana del Aire, La Venganza, Mamá Campanita, Viviana, La Fiera, Juana Iris, Rosa Salvaje, Cadenas de Amargura, lo recordaremos como el papá del personaje de Raúl Araiza en Cadenas de Amargura, Mágica Juventud, Marisol, No Tengo Madre, Soñadoras, Alma Rebelde, Mujeres Engañadas, Mi Destino Eres Tú, El Manantial, Velo de Novia, Corazones al Límite, Barrera de Amor, Pasión, Corazón Salvaje, Amor Bravío, y su última telenovela fue Mentir para Vivir. Descanse en paz, Raimundo Capetillo. Triste noticia, ¿eh? Muy triste, muy triste, y pues sobre todo, pues como dices tú, ¿no? Los homenajes en estos momentos son imposibles de hacer, pero pues desde aquí un pequeño homenaje, ¿no? Por su reconocimiento a su carrera, alguien lo está recordando, nosotros. Claro, y decía, a ver, ¿ustedes en qué historia lo recuerdan más? A ver, vamos a llenar la zona de comentarios, ¿en qué telenovela recuerdan al gran Raimundo Capetillo? Yo definitivamente, Cadenas de Amargura, recuerdo también muy bien Mágica Juventud, yo era muy niño, pero la novela me gustaba mucho, y mira, yo creo que el espectáculo siempre sirve como un reflejo de lo que está pasando en una sociedad, y lo que está pasando aquí es complicado, estamos hablando de que mucha gente está despidiendo seres queridos, y también nos está tocando despedir a personas del espectáculo como el gran Raimundo Capetillo por lo que en este momento sucede con esta pandemia, ¿no? Pues es que se está llevando a todos por igual, no tiene respeto por nadie, pues sobre todo las personas de la tercera edad, pues son los más vulnerables, ¿no? Los que hay que cuidar muchísimo, el señor ya tenía 76 años. Sí. Entonces, pues sí, seguramente hace como dos años tuvo una operación en el cerebro, entonces pues ya estaba afectado. Sí. Entonces, hay que cuidarnos y hay que cuidar a nuestros seres queridos. Cuidémonos muchísimo. El mensaje. Alcanzo a leer, dicen, el manantial, el manantial. El manantial lo mencionan muchísimo, y también mencionan mucho, es que el manantial es la que más ponen. Creo que es una de las historias que dejó más huella, ¿eh? Con Adela Noriega. El manantial, ¿y qué personajes? Según yo era el papá de Carimelo Sano, ¿no? Si no me equivoco, es el papá de Carimelo Sano en la historia. De la mala, ¿no? Que era esposo de de la Pasquel. No me acuerdo. Exactamente. Según yo, sí. A ver, ahí les confirmo. Tenemos un donativo. Sí. De vieja, vieja loba de mar, dice. Me encanta. Ah, que ya encontraron el cuerpo sin vida de Naya, que en paz descanse. Sí, ya confirmaron que es el de ella. Encontraron un cuerpo. No sabían, este, si era el de ella, pero pues todo. Pero ya es. Encontraron un cuerpo, este, afirman que se trata de de Naya Rivera. No sé si ya lo confirmaron. Eh, vieja loba de mar, dice que sí. Muchas gracias por tu donativo, pues, qué triste, ¿no? Qué triste se confirmaría, pues. Claro. Descanse en paz también. Claro, claro. Híjole, no, 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 qué terrible, qué terrible, el fin de semana, de alguna manera, y sí confirmo lo de Raimundo Capetillo, eh, es el manantial, con, era el esposo, el personaje de Silvia Pasquel, padre del personaje que hacía Carimelo Sano. Ajá. ¿Va? Sí, era entonces. Sí. Era bueno, ¿no? Sí. La manera y la hija. Exacto. Y la esposa. Casi siempre hizo personajes de de bueno, ¿no? Sí, muchos. Tenía una cara muy, pues, muy bonachona. Ajá. Muy señor. Señor. Pues, nada malo. Dice Norma Andrea, excelente actor, guapo, caballeroso, don Raimundo Capetillo, descanse en paz, muy talentoso, respetuoso con los demás, su recuerdo queda plasmado en telenovelas, películas, obras de teatro. Bueno. Y hablando de eso, esto provocó una pelea en las redes sociales con, bueno, pelea entre comillas, porque realmente Mauricio Martínez muchas veces pelea solo, ¿no? Sí, no, no tiene réplica. Exacto. Mauricio Martínez, es este actor que que lo hemos comentado a través de diversos programas, que de hecho a través de los comentarios que yo he externado, las críticas que yo le he hecho sobre su comportamiento en redes sociales, comportamiento público, él decidió bloquearme a mí en las redes sociales, pero yo le seguiré informando, pues, aunque él me bloquee, porque pues para eso estoy aquí. No, pues no hablaríamos de nadie. O sea, que estás diciendo que media farándula me tiene bloqueado. Mauricio Martínez escribió, por respeto a mi querido Raimundo Capetillo, que lamentablemente falleció de COVID y con quien tú trabajaste, este mensaje va dirigido a Pati Navidad, deberías de dejar de tuitear de manera tan irresponsable, Patricia. Esto no es un juego, la gente se está muriendo. Lamentable tu forma de querer, llamar la atención. Fue el mensaje que le escribió Mauricio Martínez. A ver, hay varias cosas importantes que comentar aquí. Ustedes saben que aquí también hemos comentado, pues tenemos la sección que ahora que dijo Pati Navidad, ¿no? Ajá. Pero yo sí creo que Pati no lo ha hecho con el afán de llamar la atención. A mí me parece que es su forma de pensar. O sea, creo que es una forma de pensar que ella tiene, según lo que dicen. De hecho, esto del chip que tanto menciona lo trae desde hace años. Ajá. O sea, es un punto de conversación desde hace algunos años de parte de Pati Navidad. No es que de la noche a la mañana se le haya surgido el tema. Ella ha leído muchos de esos artículos que existen, porque existen, donde hay estas teorías de conspiración y ella las cree. Ella realmente cree en estas teorías de conspiración. Hay que decirlo siempre con un gran respeto por medio. O sea, puede brincarnos lo que dice. Es una dama la señora. Sí, puede brincarnos, puede a veces enojarnos, porque lo debo de decir, Pati, a veces me enoja lo que dices, porque a veces siento un poco de irresponsabilidad, pero sí me queda claro que es su forma de ser. Mira, yo creo que el problema, que no es de Pati, el problema es que tenemos un gobierno que no se decide, que no se decide si vamos a usar el cubrebocas o no, que no se decide si estamos en la, en la, en el pico, si ya lo pasamos, o si apenas viene, o si lo hemos pasado cincuenta veces. Ajá. No nos dicen las cosas como son, por eso hay mucha gente como Pati Navidad que no es famosa y que piensa igual, a lo mejor no en extraterrestres, no en la, en la, en el 5G, pero no sabemos por dónde, no hay una guía. A mí de igual manera me, me molesta muchas cosas del gobierno, debo decirlo ahí. Me, siento que no hay una estrategia como tal, que no hay eh una dirección, una dirección, no te dirigen a un, a un lugar en específico. Por eso hay tantas dudas. Exacto. En el ambiente. Y creo que al final, yo considero que al final lo que va a pasar, es que los mexicanos, como siempre lo hemos hecho, tomaremos las riendas. Cada quien. Cada quien. Cada quien tomará las riendas y esto ayudará a que la pandemia disminuya. Pero eso va a suceder con, con ciertos sectores, porque no todo mundo quiere acatar las reglas que en otros países sí las han acatado. Me sorprende, por ejemplo, que en el Estado de México, el gobierno, el gobernador del Estado de México, sí está multando por no usar cubrebocas. De mazo, ¿no? Este, él sí está multando como en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es algo que va a ayudar a disminuir los contagios. Y en cambio, en el gobierno federal, pues realmente no se han tomado decisiones con pantalones y con agallas. Esa es la verdad. No han tomado las riendas del, no lo han tomado en serio desde el principio. Han salido con estampitas, con, con frases que nada tenían que ver. Con que salgan a la calle, con que el cubrebocas sí un día y el otro día no, pero bueno, siempre la OMC dijo que sí. Y es que, por ejemplo, tú ves a una Claudia, una Claudia de Ciudad de México, siempre con cubrebocas en conferencia y en cambio a los del gobierno federal siempre los has visto descubiertos. No más cuando fue a ver a Trump. Entonces ahí sí. Ajá, claro, claro, claro. Entonces, yo creo que es todo un tema y en el espectáculo ha habido mucho enfrentamiento. Yo veo también mucha intolerancia en las redes sociales. El fin de semana estaba viendo, por ejemplo, a Quique Galdiano, que publicó, fíjate, publicó porque ya ves que se estrenó un documental de Zac Efron. Sí. Y entonces estaba viendo que él pone que Zac Efron ya se está convirtiendo en un osito. Ya ves que aparte también dentro de la comunidad LGBT está el área de los osos, ¿no? Sí. Y entonces él lo dijo así súper buena onda y pues no sale Juan Manuel Bernal, que quién sabe dónde salió Juan Manuel, este actor, y le pone, ¿y cuál es el pedo? Le pone, o sea, dices tú, y pues yo me preguntaría lo mismo, Juan Manuel. O sea, realmente el comentario de Quique Galdiano no era ni discriminatorio, ni era agresivo, era al contrario, era un halago hacia Zac Efron. Pues de que parece osito porque está barbón y todo, y si te fijas ya no es tan delgadito como antes, como era cuando lo conocimos de adolescente, y yo nunca lo sentí como un ataque, lo sentí de hecho como un halago. El mismo Zac Efron dijo que ya estaba harto de cuidarse de gimnasios y de dietas y que iba, que el cuerpo para donde quisiera, para donde quisiera agarrar, que ya lo iba a dejar, que él ya no se va a regir por los estereotipos y por entonces, ¿cuál es el problema? Y tú sale Juan Manuel Bernal y dices tú, oye, ¿qué está pasando? O sea, muchos están enloqueciendo, muchos famosos han enloquecido. La cuarentena nos quieren los locos, ¿eh? Sí, pues ahorita vamos a hablar de Lidia Brito, ya ven que se volvió loca hace dos semanas, y ahora ya salió a pedir perdón, ahorita vamos a hablar del tema. Tenemos otro donativo, Rafa Zárate, muchas gracias. Gracias, Rafa. Por tu donativo, por estar aquí todos los días. Muchas gracias, Rafa, por tu donativo, de verdad, te mandamos un abrazo. Y hablemos de, ¿sabes quién sigue sacando videos en su canal de YouTube? Ya ves que lo acaba de, lo acaba de estrenar Pepillo Origen. Ajá. Acaba de sacar nuevo video con Carla Estrada, sacó, este, algunos otros videos en su plataforma y ahí poco a poco va alimentando de contenido su canal. Y debo decirte que el viernes pasado... Sí, está divertido, yo no he entrado, sí, sí, está padre. Pues empieza a contar anécdotas muy al estilo Pepillo, ¿no? O sea, por ejemplo, de, de la realeza, cosas así, ya sabes que Pepillo siempre ha sido muy nice. Es muy, muy de, muy fifí. Es fifí, el señor. Es fifí, es fifí. No como Pedrito, ¿no? Ajá. Es que salieron más o menos de donde mismo, de Dariando. Exacto. Ahí se hicieron famosos. Claro, claro, ahí es donde saltaron a la fama, pero fama, fama, ¿no? Ahí es cuando los conductores de espectáculos empiezan a hacerse famosos. Cuando el, cuando... En general, cuando... Sí, porque antes de eso no, no se eran figuras tan relevantes, ¿no? Pues vaya, son famosos e importan sus vidas a la par de muchos cantantes o actores. Tienes razón. Pati Chapoy había estado muchos años en Televisa, en el mundo del espectáculo y no me acuerdo de otros programas, creo que fue el único. Y nunca tuvo la relevancia que agarró conventaneando. Nunca. Conventaneando se convirtió en un ícono, en un monstruo de la comunicación. Sí, por supuesto. Todo lo que había hecho antes, no. Exacto. Entonces Pepillo ahí se volvió famoso, ¿no? Actualmente, pues sacó su canal de YouTube. Y entonces el viernes estaba yo viéndolo en el, en el programa de Compermiso y pues que le habían cortado la luz. Ah, pues no que muy fifí, Pepillo. Le cortaron la luz a Pepillo. No que muy fifí, le cortan la luz. Pues se supone que tiene a alguien que se encarga de todo eso. Obviamente porque yo no me imagino a Pepillo formado en el cajero de, de, de la luz. A mí sí, imagínenme, yo sí voy. Porque yo no soy famoso como Pepillo. Entonces imagínate a Pepillo y fue a apagar la luz y me tope a Pepillo al lado. Entonces tiene a gente que se encarga de eso. Y resulta que. Eh. Y del mandado Pepillo. Tampoco creo no. Manda alguien ahí. Ah, yo pienso que le llevan su mandado a su casa. Y más en esta época. Que está guardadito. Ahorita. 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 Si yo pudiera. Si yo pudiera. Si yo me guardaría y no saldría ni a las tortillas. Pero bueno. Entonces resulta que le cortan la luz. Estaba enojado. Lo hubiera visto. Me dio mucha risa porque estaba muy molesto. Estaba muy enojado porque decía. ¿Cómo es posible que nos corten la luz? con todo esto que está pasando, y pues sí, la verdad es que tiene razón, como que no es posible, es que tiene un poco de razón deberían de ser un poquito más tolerantes en la Comisión Federal de Electricidad pero no lo son, te lo cortan pero mira, friega ¿no? o sea porque esto es una etapa en la que es diferente las cosas, primero la gente estaba batallando con el dinero es prohibido cortar, creo que es el agua ¿no? porque no la pagues, porque pues el agua si es vital, bueno la luz también, pero el agua pues te mueres, pero si están batallando con, como se dice pues con el dinero, ¿no? mucha gente o sea, pudo ser, porque ellos no sabían a quien le estaban cortando la luz pudo ser que él no tuviera dinero para pagar su recibo y entonces le cortan el recibo yo digo que sí, son decisiones que el gobierno tendría que reflexionar y tener un nivel de tolerancia más alto, porque de hecho, haz de cuenta, a ti te llega el recibo tipo 9 o 10 de supongamos, y te dan 10 días para pagar, máximo entonces sí, como que yo creo que en esta época, el gobierno, volvemos es que uno pensaría ponganse las pilas este gobierno, precisamente este gobierno, el del pueblo, el del cambio el de no sé qué, no, el del cambio era el de Fox de la cuarta transformación sería más comprensivo con la gente ¿no? no tienes dinero, ok, te aguanto te aguanto un mes, te aguanto a que pase la pandemia, no tienes, te presto, no tienes te bajo, pero no, no han al contrario, han subido muchísimas cosas, han subido impuestos y no te han condonado nada yo te aseguro que mucha de la gente que en este momento nos está viendo, evidentemente están contando el dinero así difícil, es que hay gente que va y vende su celular para poder cenar, así, así es la situación mira, a mí el otro día una amiga me habló y me dijo este, porque me dice hermanito mi amiga Maribel, me dice hermanito oye, no sabes de alguien que necesite este, alguna fundación o alguien que en este momento esté necesitando económicamente, dijo porque ella pues tiene a su mamá aquí entonces su mamá se dio cuenta que ahí cerca de su casa pasó un niño y te va a romper el corazón pasó un niño vendiendo sus juguetes para poder comer no, 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 es que te digo entonces le dije pues te voy a investigar este, no, no se me venía a la mente alguien así que yo conocía que le estuviera pasando mal porque en su momento cuando yo supe de alguien que si ya estaba pasando mal no tuve problema en echar la mano un poquito, no este, porque así debemos de hacer cada quien en su círculo cada quien en su círculo debe de tratar de ayudar si se puede y entonces pues te rompe el alma como que un niño vendiendo sus juguetes para poder comer pero así pasa así está la situación así es México no, y hay gente bueno, para que nos ponemos tan tristes si no, es que es complicado hay cosas muy terribles entonces hay que tener entonces a mi me parece que el tema de origen ok, él afortunadamente si puede afortunadamente ha trabajado muchísimo fue un error obviamente fue un error humano de alguien que no fue a pagar pero si hay mucha gente que si no está pagando el recibo porque no puede exacto y luego estos calorones y en otros lados fríos y bueno claro el mundo está de cabeza tenemos otro donativo de Josh J dice hola hola Josh que tal mi inglés no pick english no pick english no te creas lo voy a traducir para ti obvio tradúcelo dice hola muchachos estoy aquí trabajando desde casa solo me metí para decir hola eh y porque ahora nos escribiste en inglés que pasó aquí somos pick english pick english y si no pues le googlean en inglés nos vamos al traductor en friega claro muchas gracias gracias Josh gracias y seguimos por supuesto seguimos con comentarios dice Nora Garza yo creo que esto de la pandemia nos tiene alterados pero si feo feo oigan la gente es muy intolerante les voy a contar ayer andaba yo fui a la farmacia a comprar un medicamento que me tomo cada mes que es para mi presión arterial que ya les había yo contado hace muchos programas total de que entonces voy a la farmacia y entonces ya ves que a veces que eso es pues somos humanos ¿no? cuando vas manejando a veces abres de más te abres de más de alguna manera como se dice coloquialmente para para dar una vuelta ¿no? y como que quedas en medio de los dos carriles porque ese error humano a veces sucede ¿no? pues me pasó o sea como que yo me me fui así como que y ándale yo como si fuera tráiler como si trajera tráiler error humano pero la gente alcanzaba a pasar perfectamente las camionetas y los carros a mi lado alcanzaban perfectamente a pasar pero entonces uno hace cuenta que viene así de frente por supuesto un carro chico podía pasar perfecto en ningún momento había no había ningún inconveniente pero él vio que me había ido un poquito de la raya de enseguida pues empieza a manotearme empieza a pitar y yo decía o sea pasas perfecto pero que ganas de hacer sentir mal a las personas ¿no? ajá porque era innecesario ya iba el semáforo a ponerse en verde y yo iba a pasar perfecto y ya pero ¿cuál es la necesidad? esa necesidad que tienen y eso es muy del juarense con todo respeto a mis paisanos pero los juarenses son muy intolerantes al manejar ¿no? es muy de juarenses que te prende el verde y inmediatamente ya está el claxon a todo lo que da ¿no? de que avances y ayer fue eso y yo decía no es posible que seamos tan intolerantes por eso estamos como estamos estamos con gastritis colitis o cáncer porque la gente todo lo que terminen y si la gente a veces trae un rollo ahí raro y traen una furia y luego le empiezan a aventar y luego las es una cosa rarísima entonces seamos tolerantes vayamos por la vida más tranquilos no pasa nada porque a mí ayer de veras me quedé impactado como por un pequeño error bueno ya casi te quieren matar el del auto de al lado ¿no? está increíble otro donativo ¿verdad? ya se fue no ya se fue la piraña muchas gracias Normandrea y todos los que nos así ya 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 se fue gracias adiós piraña adiós piraña dice Rosario Castellón a mí me cortaron la luz me la cortaron una vez pero ya la había pagado cuando fui a reclamar me hicieron pagar reconexión y no era culpa mía hijo de eso que si no pagaban no la conectaban aunque ya estuviera pagado no no y luego también los empleados de la Comisión Federal de Electricidad son muy pelados siempre me ha tocado que sean muy pelados no sé si todos obviamente no creo que todos pero la mayoría son pelados y les vale y no te dan ninguna solución no hay solución o sea tú te quejas no hay solución para ellos no se puede hijo ven así comiéndose la torta ajá no se puede joven no 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 usted hizo las cosas mal joven oiga pero no joven no joven tenemos un donativo y con emoji y todo de carol castillo claro que si nos manda un mi y una así una manita arriba muchas gracias carol gracias gracias saludos gracias carol dice jairo ramírez porque dejar de hablar de quién de origel porque les cae mal origel que tiene el sábado sale la canción traviesa de dalud dalud va a bailar va a ser sensual dice eduardo fernando aburrudo ok oigan y luego gustavo adolfo infante resulta que el viernes pasado se aventó otra exclusiva con este caso tan mediático tan escandaloso tan polémico de carla panini carla luna pues resultó que ya la familia de carla luna va a poder ver a las a las nietas y a las sobrinas y a las hermanas no finalmente las van a poder ver obviamente con toda esta cuestión del cómo se llama pues de la la nueva normalidad no va a tener que ser virtual va a tener que ser virtual obviamente pero esto ya es un paso ya van a poder tener contacto con ellas algunos dicen que porque américo pues las cosas no estaban bien no estaban del todo bien para él a nivel legal que se iba a enfrentar a muchos problemas y otros dicen me podrías voltear porfa en la luz para allá porfa porque me da demasiado este y es medio incómodo y luego este vamos a les digo que vamos a a Aimero está perfecto ahí gracias productor y resulta que ya van a poder verlas ya van a poder verlas entonces lo cual a mí me parece muy bien y fue una exclusiva más de Gustavo Adolfo Infante yo sé que a Gustavo ha habido mucha polémica en las últimas semanas ha habido muchos enfrentamientos de Gustavo con este señor que salía y decía cosas horrendas Felipe se llama ¿no? sí Felipe Silva él y luego con con otros youtubers y todo pero yo creo que las exclusivas son de quien de quien las trabaja y en este caso en ese equipo trabajan muy duro y hay que reconocerle tanto a la gente de Sale el Sol como de primera mano son equipos muy chambiadores y lo hacen muy bien a mí de primera mano yo debo decirles que a mí me parece mejor programa en este momento que Ventaneando con todo respeto visualmente en la información en la conducción en los gráficos que tienen en todo me parece superior la información y la exclusiva de Ventaneando pues con la pena hace mucho que no pero aparte es muy fresco están clavados que si la mamá de Luis Miguel de Argentina ajá que si no sé qué o sea puras cosas que le dan según supuestamente seguimiento y seguimiento y seguimiento por años y aburren y luego Ventaneando a veces le llega las notas le llegan muy tarde aunque digan ellos que son los número uno y que no sé qué pues yo no sé como que su equipo de redacción necesita ponerse más las pilas porque yo he visto notas tres cuatro días después de que se después de que se dieron y como la gran exclusiva mira dice Alejandro Hernández que ya las vieron a las niñas y Janet Escobedo nos dice que ya fue la primera videoconvivencia el viernes que lo dijo el abogado de la familia Luna si por supuesto y aquí lo mejor es que las niñas o sea que que de alguna manera de todo esto que ha pasado en las últimas semanas estos enfrentamientos las ganonas van a ser las niñas porque aquí siempre lo decimos hay que sumar y no restar esas niñas necesitan no solo del amor de su papá y de la relación que puedan llegar a tener en este momento con su familia directa y con la que viven esas niñas necesitan el amor de abuelos el amor el amor de hermanos el amor de sus tíos y entonces también parece que en esta ocasión pues se sacó algo bueno de tanta polémica de tanto chisme pues se ganó esto el hecho de que estas niñas por fin convivan con su familia materna dice chiviceps salúdenme y felicítanme a mi hijo que te seguimos si fuese cumpleaños cumplió 7 añitos se llama cristian álex y producer me encanta saludos cristian y feliz cumpleaños número 7 te mandamos un abrazo y feliz cumpleaños disfruta mucho esa edad porque que bonita edad ay si que ya no crezca felicidades un buen cristian como que como le gustaría a uno quedarse en ciertas edades no este fin de semana muchos muchos porque yo lo vi en las redes sociales vimos el documental de Walter de Walter Mercado Walter Mercado este personaje que que durante muchos años fue muy icónico en la televisión hispana a través de primer impacto y que lo veíamos todos los días dando horóscopos y mucho mucho amor entonces sacaron un documental de los últimos momentos de la vida de Walter y fue un documental muy interesante porque mira los documentales a mí en lo personal me fascina yo soy fan fan de los documentales porque siento que los documentales como por ejemplo cuando estaba vivo y que lo van siguiendo no necesitan ser tan específicos o de de escribirte todo lo que lo que está pasando y como que tú generas tu propio concepto de la persona y tu propia idea de la situación en este caso yo creo que que vimos la decadencia de Walter Mercado en este documental vimos a un Walter Mercado ya no con la vitalidad que durante años lo vimos pero además vimos que Walter Mercado era un personaje Jesús no era una persona que se dedicara a la astrología que se dedicara a leer el tarot que tuviera un don no lo tenía era un actor que creó un personaje después de hacer telenovelas él crea un personaje y ese personaje es de alguien estrafalario de alguien muy pues sí que llamaba mucho la atención que tenía un look muy particular muy sui generis y que se convierte en un icono de la televisión y que y fíjate lo que es la mente la gente no salía de sus casas hasta ver el horóscopo de Walter pero Walter no era un experto en astrología ni mucho menos ahí es lo increíble yo también lo vi mira antes de de comentarte de tenemos donativos de Manny Aguilera dice hola ha llegado mis amores feliz inicio de semana que sea una gran semana también para ti gracias gracias Josh J también nos mandó un emoji muy bonito gracias Josh con su un bonito con lentecitos así si muy padre muy padre y gracias Josh otra vez y Miguel Miguel Ángel no hay otro antes antes de Josh no de Miguel Ángel está Doris a ver a ver a ver a Doris Vega claro si Doris Vega también nos manda un emoji con una estrellita muchas muchas gracias gracias Doris y por supuesto Miguel Ángel Maldonado dice nos da un donativo dice saludos Alex y Jesús Alex no expoles te doy la vida apenas la empecé a ver ayer y ya voy en el capítulo 5 es verdad imagen le gana en rating a Teleapesta ok cuál es cuál es ah bueno no demos spoiler de te doy la vida pues vamos a hacer la crítica a lo mejor por ahí alguna cosita pero no totalmente spoiler no nosotros no damos tanto spoiler cuando damos una crítica no tratamos de hablar muy en general de lo que vimos y gracias a Miguel y este imagen pues en algunos programas gana y en otros no este pues la verdad es que ahorita las televisoras están peleando por la audiencia literalmente no y gracias por el donativo Miguel Ángel y continuando con lo de Walter este pues un personaje que que fíjate que si fue fue eso fue una creación de un actor no era no tenía poderes como mucha gente se presume o dice en este caso no y sobre todo en los últimos años los pasó muy mal debido a un problema legal que tuvo con un representante que se apoderó de del nombre del nombre yo no sé ahí te voy a te voy a ser muy honesto y a ver quienes vieron ya el documental no será que Walter estaba enamorado de su representante fíjate que yo también pensé lo mismo o sea que que el representante lo enamoró lo cortejó porque le dejaba rosas blancas en las habitaciones de hoteles y que entonces lo lo pudo haber un poco enamorado a Walter y y entonces Walter por eso cuando le firma un contrato lo firma prácticamente a ciegas es que algo así pareció parecido pasó en en el de Jeffrey Epstein este que acusado de de abuso sexual también se apoderó de la fortuna o se quiso apoderar de la fortuna del dueño de Evercrombie sí porque él si era homosexual el dueño de Evercrombie creo que todavía está vivo y entonces le quitó parte de su así enamorándolo enamorándolo es que de verdad o sea si ves un poquito más a fondo veíamos a un Walter Mercado muy hipocondriaco porque lo veíamos lleno de medicamentos prácticamente su casa era un almacén de medicamentos en la cocina la cantidad de medicinas que capta la cámara es impactante en la recámara o sea una persona no necesita todo eso honestamente o sea por más que puedas tomar multivitamínicos era un exceso o sea yo sí creo que era un poco hipocondriaco y vemos una decadencia de un personaje que sí aportó a la televisión mucho entretenimiento y fue muy querido fue muy querido y pues lamentablemente pues al final yo siento que no vivía en la riqueza que pudiéramos haber imaginado porque si tú yo te digo Walter Mercado tú te imaginas a un hombre verdaderamente multimillonario por las joyas que trae por las capas que trae por todo lo que trabajó trabajó muchísimos años y en Estados Unidos que pagan también y aparte tenía su línea telefónica y hacía comerciales y televisión y todo eso súper bien pagado aparte de las consultas que todo esto de las líneas telefónicas de alguna manera también como que era un poco un fraude ¿no? pero fraude del que lo manejaba ¿no? sí, sí, sí por supuesto fíjate ¿se fue la luz? no ah ok ya estamos como origel pero no no se fue la luz aquí si pagamos no como origel ya no que sí pagaron porque aparte cuando van transcurriendo el programa a la como a la media hora y regresó la luz ah mira ajá pues fíjate para mí Walter Mercado siempre fue un enigma un hombre muy muy enigmático y después de ver el documental sigo pensando que es un enigma no nos reveló absolutamente nada bueno la sexualidad no la quiso revelar ¿no? no él decía que tenía sexo con la naturaleza ¿cómo es eso? imagínate ay te acuerdas que Laura Zapata se casó con un árbol a lo mejor algo así ¿no? ah pero está padre no pues para proteger mira viene Tomasín ajá tenemos un donativo Alejandra Leite Alejandrita muchas gracias gracias dice hola chicos ya llegué bonito inicio de semana les mando muchos abrazos mi novio Jesús y mi besito diario pregunta aquí está mi beso aquí lo espero posdata ya di mi like te mando mil besos Alejandra gracias 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 y otro 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 donativo sí pegadito el de Alejandra oh Dios corro corro ¿no te parece? pegadito es de Manny es de Manny ah de Manny de Manny ya lo he oído dicen que le encanta mi taza ah ok y es otro me encanta tu taza dice Manny muchas gracias sí mira es de Las Vegas es de Las Vegas de Las Vegas y es este pues un taconcito muy masculino hablando de Walter cuando le preguntan de la sexualidad efectivamente él evade la pregunta este y fue un personaje que al final de cuentas era muy complicada la década en la que él empieza el que hubiera salido del clóset no imagínate la homofobia como se hubiera desatado pero pero él nunca salió del clóset pero no necesitaba con esas capas y esos pero es que era un personaje muy ambiguo no porque tú lo veías y podía ser una una señora o sea si podía tú lo veías así y decías ay la señora y decías y él mismo dice no que cuando le hablaban por teléfono a la casa no le decían oiga señor oiga señora no 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 soy señora soy señor es un personajazo tenía una estrella enorme bien carismático lo que sí me quedó a deber lo vuelvo a decir es que no no sigo sin saber quién es Walter Mercado ¿cómo? no nos dijo pues para empezar qué relación estuvo y con quién ¿no? qué le gustaba qué música le gustaba quiénes eran sus amigos cómo salió de Puerto Rico cómo llegó a triunfar estudió astrología o no estudió astrología cómo le hizo pues no es que no estudió y sobre todo cómo le hizo en los últimos años para sobrevivir cuando ya no tenía pues cuando ya lo habían estafado ¿no? ¿de qué vivía? porque ya no salía en la tele de sus ahorros de qué quién le daba dinero sí claro muchas muchas cosas que pues que en un documental pues se dicen ¿no? sí 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 eso eso es lo que sí porque por otro lado también Netflix subió un documental que ya se había estrenado en el cine de Chabela Vargas ¿no? sí Chabela Vargas tuvo un documental muy interesante en donde nos plantearon evidentemente desde su niñez ahí sí pasaron por muchas etapas desde el alcoholismo de Chabela desde las amantes de Chabela oye que yo me quedé pasmado cuando dicen que Rogelio Azcárraga de Grupo Fórmula la vetó a Chabela Vargas porque le ganó con la con una novia que le quitó la morra ¿no? ajá y entonces que eso le hizo enojar a Rogelio Azcárraga de Fórmula que también es el dueño de Orfión de esa disquera y que entonces a partir de ahí es cuando Chabela viene el declive laboral sumado a su alcoholismo ¿no? ahí ves a una de sus amantes hablar claramente ¿no? a contar la historia de amor que vivió con Chabela amor y desamor y de golpes y de desgreñadas porque Chabela era brava ¿no? y obviamente hablan del regreso y el resurgimiento en los noventas de Chabela Vargas como España le da un valor que México no le había dado y luego México ya se lo da hay testimonios muy valiosos de Eugenia León de Tania Libertad Miguel Bosé Pedro Almodóvar y sobre todo a una mujer que fue muy ella ¿no? que eso provocó una gran soledad en su corazón porque de hecho por eso se vuelve alcohólica porque hay un rechazo familiar muy fuerte donde se dice que cuando iban las visitas cuando ella era adolescente e iban las visitas a su casa la guardaban como cuando guardas al perro que es rabioso que es bravo hagan de cuenta así guardaban a Chabela eran otros tiempos ¿no? y la mamá pues nunca tuvo una buena relación con su hija y esto de alguna manera generó vacíos emocionales en Chabela Vargas que la acompañaron durante toda su vida y ves muchos años de Chabela ves un testimonio en los noventas y ves un testimonio al final y ves cuando ya no era independiente son muchas cosas muy interesantes yo les recomiendo enormemente el documental tanto de Walter Mercado como de Chabela me parece que entretienen muchísimo y creo que son dos joyas que en este momento están en Netflix dignas de comentar dignas de debatir documental de Chabela documental de Walter Mercado ahí están gracias Norma ya se fue la otra arañilla que andaba pirañilla ah caray pues ahora que pasó ahora que traen o que si andamos como como desatados que les pasa locos y queremos likes no tenemos casi likes queremos un like doscientos nueve para para mucha gente que está aquí oigan si es cierto que es eso mira doscientos nueve likes dedito dedito trescientos trescientos saludos desde Ciudad Obregón Sonora ustedes lo mejor dice Ibanco Obregón estás en mi tierra te mando un abrazote Ibanco muchas muchas gracias por tu comentario saca al si ya se fue Julián ya se fue estudió astrología dice Carla Figueroa después de que inició su carrera en la televisión él era una persona muy espiritual pero eso no lo explicaron es que eso es lo que faltó es lo que te digo yo sé por ejemplo que cuando un día vio oye y luego la escena de bueno cuando vio a Verónica Gallardo por ejemplo un día nada más de verla le dijo tú eres Tauro ajá así y luego cuando pasan lo del calabozo viste la homofobia de Esteban Arce así que calmaos todos calmaos todos y vamos con Bárbara de Regil porque Bárbara de Regil no vamos con Bárbara de Regil vamos con Bárbara de Regil que resulta que cumplió lo que prometió ella cumplió ella prometió ochenta clases ochenta clases en en las redes sociales para todos aquellos que quisieran hacer ejercicio durante la pandemia yo ya me refiero a esto pandemia porque creo que ya es ilógico decir que cuarentena porque esto ya no fue cuarentena no esto ya no entonces ella dijo voy a hacer voy y prometió voy a hacer esto voy a hacer ochenta clases virtuales para que todo esté súper padre para todos este como se dice pues estemos unidos durante esta temporada a través del ejercicio en este proceso Bárbara de Regil fue muy criticada muy criticada por el comentario racista que dio de ay me veo muy me veo muy prieta muy prieta y la cara que hizo y bueno fue obviamente viral y todo y varios comentarios más cuando se cayó bueno que no le pasó a Bárbara de Regil durante esas que no se quiten la sonrisa ay de la sonrisa claro ese fue el primero que por cierto déjame decirte que nada tonta en los Estados Unidos ya le hicieron un comercial no me acuerdo que marca pero utilizaron el que no te quiten la sonrisa y se deberá de haber embolsado sus buenos miles de dólares ese fue el primero creo que se volvió viral según yo sí y ahí partieron otros y de ahí partieron más videos virales total de que ahora pues Bárbara ya terminó este ciclo ya fueron ochenta clases virtuales tuvo muchísimas vistas a través de las redes sociales y yo sí creo que hay que darle su reconocimiento porque al final de cuentas me parece que alguien como ella que hace mucho por la salud de los demás porque pueden decir lo que quieran pero me parece que estaba bien intencionada la idea entonces creo que hay que reconocerle pese a todas las críticas y pese a todo lo que se pueda decir le tenemos que reconocer a Bárbara de Regil que lo hizo y lo hizo muy bien fíjate en esta cuarentena yo he descubierto muchos motivadores en internet debo decirlo que son mis amores así virtuales en internet porque estoy haciendo ejercicio entonces hay un tipo que se llama Fausto Murillo al que yo sigo y que todos los días todos los días saca videos haciendo pesas y ahí está el Chuy con sus pesitas que compré así antes del inicio del fin del mundo de la invasión zombie que estamos viviendo señores del fin del mundo entonces te encariñas con porque te están diciendo como levantar la pesita la señora que baila zumba que me encanta son gente que pues que están aportando por supuesto y lo están haciendo pues con errores con aciertos pero pues con buenas intenciones que finalmente es lo que importa si que por ejemplo ha transformado vidas no Dalú ganadora de la academia ella dijo que su inspiración fue justamente Bárbara de Regil quien la ayuda a entender que tenía que cambiar su vida que tenía que hacer ejercicio que tenía que tener nuevos hábitos es justamente Bárbara de Regil y lo logró Dalú espectacular cuerpo espectacular y sobre todo una gran disciplina entonces yo sí creo que hay que reconocerle a Bárbara de Regil la verdad su esfuerzo su dedicación durante esta temporada una temporada complicada para todos pero hay que reconocerlo ahora cambiando de tema resulta que ayer tú te acuerdas que Jordi Rosado tenía un programa en Unicable que se llamaba La Última y Nos Vamos donde hacía entrevistas el programa salió del aire de Unicable es parte de la crisis económica que en este momento están pasando los medios de comunicación y decidieron sacar del aire este este programa de La Última y Nos Vamos así que se quedaron algunas entrevistas que iban a transmitir se quedaron por ahí en el aire ¿no? se quedaron ahí como que como que las vamos a sacar o no las vamos a sacar ¿qué pasó? no, no, sigue, sigue estamos bien porque acá es datos sí, pero acá no puedo leer comentarios ah, ok este y entonces pues La Última y Nos Vamos salió del aire y estas entrevistas que se quedaron ahí las van a sacar creo a través de YouTube y ayer sacaron justamente en YouTube la entrevista con Kalimba quien por primera vez después de 10 años escuchen muy bien después de 10 años Kalimba decide hablar en un medio de comunicación de lo que sucedió en Chetumal tú te acuerdas tú te acuerdas que en 2000 finales del 2010 él es acusado de violación ¿no? sí, claro una menor de edad lo acusaba de haberla drogado y haber abusado de ella en una en una fiesta cuando él fue a un evento como DJ y fue a dar a la cárcel estuvo 7 días en prisión y después de que se aclaró este caso Kalimba realmente nunca abordó el tema es 10 años después que decide hacerlo ¿por qué decide hacerlo? por varias razones y ahí les van y se van a quedar con el ojo cuadrado de lo que les voy a contar ahorita punto número 1 decide hacerlo porque está empezando a tomar terapia lleva meses con una terapia psicológica que de su propia voz le hacía mucha falta él dice que mucha gente se niega y dicen que es para locos o que es para gente que no se domina y que todo mundo se puede autodominar y que eso no es cierto eso es lo primero que él dice y segundo y muy importante es porque el procurador en ese momento de Quintana Roo ha muerto hace algunas semanas murió le dio Alzheimer primero y después murió ¿ok? ¿por qué es importante esto? ahí les va cuando Kalimba empieza a contar su historia te quedas mudo porque él cuenta primero dice en las fotografías ustedes pueden ver dice Kalimba que en todas las fotografías yo no hago contacto visual con las chicas o sea y si en las fotos tú puedes ver a Kalimba con su con su mezcladora de DJ y él está así y luego las chavas están ahí al lado tomando su foto y él nunca voltea la cámara nunca estaba en su trabajo estaba en su mundo de hecho dice que en algún momento porque como estaban esas dos personas ahí arriba le saltaron algunas canciones y claro que lo aguchearon porque se mueve la la mezcladora y entonces él mandó pedir que las bajaran ¿ok? ellas eran canes contratadas por una compañía y entonces las bajaron y luego de ahí se fueron todo el grupo de amigos de Kalimba a una fiesta porque cumplía años una de sus amigas e hicieron una fiesta en el hotel en la habitación del hotel cuando están ahí llega Kalimba ya muy cansado porque pues también ser DJ es cansado porque tienen que estar como que mentalmente y todo lo que tienen que hacer y entonces esta chica le empieza a decir que que onda ¿no? que quería con él y la que lo acusó después exacto y él la rechaza ¿va? y ni siquiera lo dejaba dormir ajá ni siquiera lo dejaba dormir y entonces según Kalimba esto todo el mundo se dio cuenta porque no había una habían varias personas ahí y entonces lo 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 estaba entre comillas pues ahí como que tú sabes que sí existe hay muchísimas chicas que acosan a los famosos pero muchísimas muchos podrán contar anécdotas de que de repente abrieron la puerta de su de su cuarto de hotel y se toparon a alguien ahí mucho en el closet o por ahí en la cama sí y entonces lo que cuenta Kalimba es que esta chica estaba ahí ¿no? sí finalmente logra irse a dormir Kalimba y ya a la mañana siguiente lo llevan al aeropuerto los empresarios y las chicas iban ahí y ahí ya había videos que el procurador en ese momento de Quintana Roo que en paz no descanse porque ahorita le voy a decir tú lo entrevistaste ¿no? sí al procurador fíjate que yo entrevisté en ese momento al procurador estaba muy interesado en hablar con los medios de Kalimba del que está hablando y por ahí anda la entrevista ¿no? sí claro y entonces yo entrevisto en aquel momento al procurador y entonces dice que en esos videos que existen en el aeropuerto esos videos fueron borrados por el procurador porque en esos videos se ve a esta chica que acusaba a Kalimba se ve como se despide de él como lo abraza con una euforia y un cariño o sea que fue un plan con maña exacto si una persona que ha sido abusada no va a hacer eso ¿estás de acuerdo? no, no pues está en trauma está en negación está en shock no sé Kalimba se va hace más show se va a Monterrey o sea él ya esto jamás o sea no no era algo importante ya había dado o sea había ido a dar un show y tal cual y entonces él cuenta Kalimba cuenta que lo que sucedió que después ellos supieron es que según lo que da a entender porque esto él lo da a entender pero lo deja muy en la mesa la chica había sido abusada por su padrastro ajá y entonces se había ido a vivir a Chetumal con su tía y la tía ya le había dicho te me vuelves a escapar y me vuelves a no hacer caso y te voy a regresar con tu padrastro y tu mamá va y entonces cuando ya va a regresar ella a la casa le dicen que vas a hacer porque tu tía te está buscando desesperada porque te va a mandar con tu padrastro y le dijeron y porque no dices que te drogaron entonces ella llega a la casa y dice pues me drogaron por eso no vine aquí como quien te drogó pues Kalimba el primero que le vino es el primero que se le viene a la mente y entonces ahí empieza la historia llaman al 911 en aquel momento pues no me acuerdo cuál era la línea de emergencia llaman a la línea de emergencia y dicen eso según lo que cuenta este procurador de Quintana Roo en algún momento había sido señalado por hacer muchos favores a los famosos incluyendo aquel posible asesino productor de Survivor te acuerdas aquel caso un americano un americano que lo dejaron ir y nunca volvió a declarar nunca volvió a México a declarar entonces según lo que dice Kalimba este procurador era famoso justamente por eso por eso como ya lo estaban investigando internamente él agarra el caso Kalimba y dice ahora sí de aquí me agarro de aquí me agarro y empiezan a sembrar testimonios y pruebas según todo esto que yo les estoy contando es la versión de Kalimba hubo 22 pruebas que las 22 se les cayera porque era ah que el policía decía que tenía moretones morados ah no el otro dice que verdes y ahí hay algo importante ah que no le tomaron fotografías cuando llegó o que se traspapelaron las fotografías casualmente porque esas fotografías se las tienen que tomar a una persona que llegue y presenta una denuncia y así pero lo más terrible y por eso yo digo que este procurador en paz no descanse es como el procurador le habla a cada testigo de esa noche lo llevan a la policía y les dicen si tú decides hablar a favor de Kalimba o dar un testimonio no la cuentas a los amigos de Kalimba los amenazaron y les dijeron a ustedes los vamos a culpar de tener una red en la que se aprovechan de Kalimba y abusan de muchachas claro que nadie quiso ir a declarar todos hablaban y les decían a los abogados la primera abogada de esta chica renunció y va y les dice esto es una mentira esto se está armando así y así y así pero yo me voy y todo eso nunca lo supimos ¿por qué? porque Kalimba estuvo amenazado claro que en ese momento estuvo amenazado por el procurador afortunadamente logra salir pero estaba amenazado por alguien que impartía la justicia porque luego fue presidente de Cancún este hombre fue presidente de Cancún de procurador pasó a presidente de Cancún y entonces ¿cómo iba a hablar Kalimba? ¿cómo iba a hablar contra un presidente de una ciudad? era obvio que no podía hablar abuso de poder total abuso de poder esta historia la hemos visto infinidad de veces ahí está el documental presunto culpable ¿no? y muchos otros casos esto a mí no me brinca lamentablemente la justicia mexicana es muy endeble la justicia mexicana a veces quiere agarrar estos chivos expiatorios ¿no? estos casos mediáticos lo vivió el caso Paco Stanley donde se le culpó a mucha gente mucha gente inocente incluyendo Paola Durante entonces es la primera vez que Kalimba decide hablar esto en una en un medio de comunicación evidentemente al final se le salen las lágrimas porque no ha sido fácil para él no ha sido fácil ir por la calle literal y que a la gente le grite cuando va con su hija y le grite que qué le va a hacer a la niña a la niña que terrible y aparte le cambió la carrera totalmente no nada más la vida ¿no? Kalimba iba en un en ascenso iba haciéndose un nombre de un prestigio y esto vino y hasta el suelo estaba en un gran momento estaba en un gran momento y prometía y prometía y es cuando sacaba disco tras disco éxito tras éxito y pues esa fue yo creo que su gran tragedia en la vida ¿no? sí le cambió todo lamentablemente sí y los medios ¿te acuerdas cómo lo trató Loret? horrible 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 y ahí también Loret venía muy bravo porque se le estaba acusando de haber también este ¿te acuerdas aquel cómo se llama aquel show que armó? lo del sí claro que hasta lo sacaron en una película ¿no? lo de los francés la francesa ándale lo de Florens Cacés exacto y de ahí venían entonces también se agarró del caso Kalimba para demostrar que era muy hombre y que podía enfrentar a la gente y que luego le tuvo que pedir perdón también ¿no? de todo lo que lo atacó entonces es muy importante lo que yo les estoy platicando porque al final de cuentas creo que muchos famosos han pasado por esta situación este linchamiento mediático en donde las mismas revistas o los mismos espacios no vuelven a darle esa misma relevancia ¿saben por qué yo me estoy tomando todos estos minutos para hablar y contar exactamente lo que Kalimba está contando? porque me parece que esto es de eso tiene que ver con la honorabilidad de cada quien y cada quien desde su espacio si en algún momento tocamos el tema yo lo he platicado el primer video que se subió aquí en este canal fue el 4 de enero del 2011 y fue una entrevista con el procurador de Quintana Roo hablando para un programa que yo hacía en donde yo lo entrevisté ese primer video logró más de 100 mil vistas en unos cuantos días había una gran importancia del tema a nivel social y por eso hoy me quiero tomar el tiempo para explicarles también esto porque al final de cuentas queramos o no en mi caso fui parte de de los que dio la noticia pero que nunca habíamos escuchado la versión de Kalimba y que hoy por primera vez en un medio de comunicación lo está diciendo en la entrevista con Jordi Rosado felicidades a Jordi por la entrevista y felicidades a Kalimba muchos años que la vida no le va a regresar éxito que la vida de alguna manera ojalá y lo repusiera porque es un hombre talentoso y porque vivió al parecer era una gran injusticia y el problema es que cuando ya se te tacha de algo pues difícilmente difícilmente vuelves a tener la credibilidad el respeto de la gente por supuesto ya desde el caso de Gloria Trevi no sé si se quedan con el estigma inocente pero y con la duda la mancha la va a tener toda la vida por supuesto bueno si la chava después que apareció en Playboy dice Luis Vásquez si apareció en Playboy con un Kalimba cobarde al voltear las cosas dice María Elena es lo que te digo ¿por qué prefieres que él creerle a Kalimba y no a la chica dice Tamalito porque la porque la chica después habló ¿te acuerdas que también? sí creo que también se contradijo claro porque había contradicciones porque hay que aprender a escuchar también la amiga de ella de la chica ¿cómo se llama? Danaidon no me acuerdo la chica que iba con ella dijo que estaba mintiendo habló contra contra la amiga contra ella dijo que no esta mujer esta niña está mintiendo tenía 16 años esta chica está mintiendo dijo esto la otra mujer que la otra chica que era testigo exacto es la única que dio testimonio dice Lidia Draco yo sí creí en la inocencia de Kalimba Zuli Randa excelente mi Alex y aplausos por tu honestidad Max López Televisa lo tocó mucho a Kalimba pero Ventaneando siempre lo defendió perdón bien por acompañarlo en ese momento muy complicado muy complicado tema muy difícil tema y creo que es importante mencionarlo es importante que se le lastimó la vida a alguien muy fuerte pasar esos días en prisión seguramente fueron muy duros pero además el rechazo el señalamiento público que vino después fue devastador no compares a Gloria con Kalimba nada que ver dice Juan Manuel yo me refiero al escándalo no al tipo de escándalo y a la persona que son ni al tipo de cantantes por supuesto en gustos se rompen claro 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 que sí vamos con fíjate que en las redes sociales hubo un pleito pero de esos de esos esos pleitos como se dice rabaleros de los que nos gustan sí de los que nos gustan así que ahí les va porque les voy a leer tal cual los mensajes que se mandaron en las redes sociales y están tremendos hubo agarrón así así sabrosón y si vienen palabras altisonantes ay disculpen pero si no la leo pues no van a entender el contexto ¿verdad? resulta que Gabriel Cuevas reportero de Flor Rubio se fue contra Azalía ¿se acuerdan ustedes de Azalía? la negra la negra y la lady de Polanco la original de Big Brother claro no es no la estamos discriminando así le llamaban la negra así se hace llamar ella ¿no? sí porque luego van a reclamar es el mote que ella misma se puso o le pusieron pero ella lo acepta Azalía es en un programa de televisión y Gabo Cuevas la criticó y dijo se cree juez para criticar pero si no funcionó en los programas de espectáculos es porque no sabía ni cómo armar una nota Azalía la negra eres mala haciendo televisión eso dijo Gabo eso dijo Gabo a mí no me parece que en ese primer mensaje le falte al respeto me parece que es una crítica está diciendo no servía para esto esto y esto desde mi punto de vista mira dice Gabriela García tú échale con todo y grosería si no nos sabe pues acto así que léelo tal cual es que si me censuro no le van a entender van a decir ¿qué está diciendo? este que dijo ¿no? ¿qué dijo? y luego eso le contestó a Azalía ¿qué le contestó? y aquí empieza aquí empieza el asunto a ver a Azalía dice eso qué chingón que sepas de mí así lo escribió qué chingón que sepas de mí y estés pendiente de mi vida es para lo único que sirves pinche putito lameculos ay Dios santo así le dijo jajaja si lo que digas pero aunque te arda México sabe quién soy y tú pinche jota mugrosa Dios todo eso está documentado está en las redes sociales ¿eh? y luego le dijo ya vete a chingar a tu madre y a ver qué vas a tragar hoy bye ay ajá y tu puta madre también que no has de saber ni quién es ¿quién dijo eso? Azalía todo es de Azalía y llorar por mi edad jajaja ojalá llegues a mi edad y te veas como yo pinche mugroso ¿qué onda? Azalía o sea bueno no me sorprende porque fuiste Lady Lady de Polanco Lady de Polanco la famosa asalariado ¿se acuerdan? Gabo sí le contestó y fíjate que se controló el Gabo ¿eh? mira que a veces el Gabo pero ahorita está controlado después de lo de Albertano se mantiene controlado dice Azalía la Negra putito ¿te refieres a que soy gay? ay eso que morra no me lastima que lo digan como a ti cuando te dicen que eres una ruca sin talento hasta lloras pero mira tu edad y tu único éxito es Lady asalariada a ella le debemos todos los ladies todas las ladies a ver que salieron después Azalía ¿es en serio que pretende regresar a los medios de comunicación así? o sea faltándole el respeto a la gente de esta manera homofóbica clasista vulgar corriente ordinaria ¿es en serio? así es como pretendes volver a la fama entre comillas que conseguiste por darle de tragar a una vaca porque eso es lo que hizo en Big Brother ¿no? nada no aportó nada a una sociedad lo que ha aportado siempre a Azalía son vulgaridades y groserías es lo único que ha aportado y lo seguirá aportando y a mí también insultame si quieres me vale pero es hora de que alguien le diga sus verdades a esta mujer que agarra su Twitter y se pone como loca porque no hay otra forma de definirla ¿no? definitivamente sin comentar está fuerte está divertida la la como dice Horacio no hay que descender así si descendimos nos fuimos a muy bajo pero pero pues es lo que pasa en las redes sociales es lo que a veces sucede dice Lidia Draco que esa pelea fue armada por Flor Rubio porque no soporta a Azalía creo que nadie soporta a Azalía pues sí la verdad es que Azalía se hizo de muchos enemigos de muchos enemigos en el poco tiempo que estuvo porque es una mujer muy intolerante pero aparte que homófoba ¿no? sí ¿qué es eso? la menos ¿qué es eso? esa es la es la forma pero también Gabo también oye pero a ver ¿qué edad tiene Azalía? ¿qué edad tiene Azalía? desconozco ¿qué? 50 50 50 y entonces a los 50 años ¿no has aprendido a debatir? ¿no has aprendido a dialogar? igual que hace 20 20 y tantos años en Big Brothers no creció se quedó con ese vocabulario con esa mentalidad seguramente no ha agarrado un libro en todos estos años pues no ya lo vimos que no una mujer muy prepotente que lo vimos cuando fue Lady de Polanco pero a lo que voy también Gabo ¿para qué le sigue lo van a bloquear otra vez y sigue con esas cosas? pues sí pero es que le empezó a decir no me gusta el trabajo de fulana de tal y en eso es completamente válido ¿no? y en el primer mensaje no la insultó María Elena Pérez ¿qué tiene la edad? exacto ¿qué tiene la edad? pues la usó como también la usó como arma el Gabo ah claro le dice Gabo le atacó de la edad después de que ella lo insultó de forma muy homofóbica ¿no? entonces de alguna manera pues tuvo una reacción muy temperamental también Gabo ya en los siguientes mensajes pero no tanto como creo que le pudo haber contestado porque creo que aquí la más agresiva de todo fue a Azalia dice María Elena que hace bien en defenderse a Azalia ¿por? bueno pues es lo que dice María Elena y muy respetable aquí respetamos todas las opiniones que ¿qué pasa con Mario Bautista? dice Max López pues no ha pasado nada es que las chicas también era un caso ¿cómo se dice? pues ya se demostró que el caso no tenía bases ¿no? que no era que era las fotos eran viejas ¿no? o algo así Alex esta nota no me gustó de Azalia ya estoy oyéndote con mis niños y tuve que bajar el volumen dice Chivis lo avisé antes lo avisé antes y al final de cuentas teníamos que hablarlo ¿no? y no podíamos autocensurarnos porque al final de cuentas creo que no le iban a entender pero lo avisé antes justamente para eso pues sí una disculpa también también para los que se sienten ofendidos como luego dicen los famosos ¿no? como me choca que digan una disculpa para los que se sintieron ofendidos ofendiste no tú los famosos que piden disculpa como la de Libia Brito para los que se sintieron ofendidos todo mundo se sintió ofendido claro defenderse no es atacar de esa manera dice Juliette Rávago solo falta que Televisa haga un programa con ella y Laura Bozzo sería la cúspide de la safiedad dice Juan Manuel Favila Asalia siempre fue muy corriente dice Carmen Fedelin yo escucho a Flor Rubio cuando dijo que los youtubers eran pseudo periodistas dice Jairo Ramírez y entonces ¿por qué anda de youtuber? ella tiene su canal si yo creo que se refería a alguien en específico creo que ella tiene problemas con alguien en específico creo que con Angélica con Angélica Palacios Manny Aguilera dice Cabo Gabo Cuevas es calado pero Asalia es una vulgar fuchi ay Dios ¿qué es una Asalia? pregunta Luisa González ¿qué es? una Asalia bueno en el término bonito es una flor ¿no? flor de Asalia sí sí pero Asalia no tiene nada de no de delicada no es brava es brava Asalia siempre lo ha sido pero realmente me parece una mujer que no tiene ningún ningún talento realmente nunca le ha aportado nada al espectáculo más que escándalo vamos con ahorita vamos con lo del IVA Brito que ya pidió perdón y este también es todo un tema y vamos con el final de Te doy la vida ayer se acabó Te doy la vida la telenovela más exitosa de los últimos cuatro años yo creo en Televisa con unos números increíbles de audiencia ayer cerraron con más de cinco millones les fue también espectacular con el final pero la gente en redes sociales dice que no cumplió con las expectativas que fue un capítulo aburrido que fue un capítulo en donde el villano que fue tan malo que hizo tantas maldades como que no recibió lo que merecía como que como que fue muy débil el castigo como que no Jorge Salinas a ver tú viste el final pero voy a decir spoilers si ah bueno a ver porque luego van a reclamar vamos a decir spoiler del final de Te doy la vida ok bájenle bájenle o bueno oíganlo pues como sea pero lo avisamos dale no es que estaba leyendo un comentario perdón dale Jesús te quedaste en el limbo me quedé me quedé en la lela te quedaste bueno yo vi ayer domingo vi el final de Te doy la vida vi ah pues afortunadamente los estaban en diferentes horarios Te doy la vida y guerreros entonces pues pude ver los dos ¿no? un cachito de cada uno y Te doy la vida sí sí lo vi hay muchos comentarios de que estuvo aburrido de que estuvo feo de que estuvo no sé qué a mí me pareció pues congruente con la novela ¿no? ajá puras cosas buenas pasaban y qué padre porque pues estamos viviendo momentos tan feos que le cambias a un canal y coronavirus a otro canal coronavirus a otro canal y le cambias a Te doy la vida y ya se ganó un premio no sé qué en Italia bueno en Italia nada políticamente incorrecto en este momento sí ¿por qué? pues porque no se puede viajar a Italia o sea incongruente incongruente con lo que estamos viviendo claro pero bueno es una novela este y que se ganó un premio el otro que ya castigaron a Jorge Salinas que le dieron 40 años ¿cómo que se les hace poquito? pues que la gente se le hace poquito que debió de que de recibir recibir un castigo mucho más fuerte porque fue muy malvado toda la novela fue súper malvado el personaje de Jorge ¿no? había hecho muchísimas cosas 40 años ¿cuántos años tiene Jorge Salinas? 40 ponle bueno si tuviera 40 en la novela no es que de veras ahora sí te pasó estoy hablando del personaje estoy hablando del personaje digamos que el personaje tiene 40 años le dan 40 años va a salir de 80 pues si puede todavía le quedan pero aparte si le reducen la condena pero mira tenemos un donativo de Josh J muchas gracias gracias Josh Josh Jairo Ramírez dice a mí me fascinó el final es lo que te digo mucha gente quedó feliz porque pasaban puras cosas bonitas puras cosas monas puras cosas tranquilas algo lento para mi gusto es que duran mucho los finales de telenovela duran muchísimo deberían de durar una hora y yo lo que yo lo que agradezco infinitamente a la productora Lucero es que no hubo que a la protagonista no la amarraron que no tuvo que llegar el galán a rescatarla que no hubo persecuciones obviamente estamos en una época de pandemia pero se pudo haber hecho con efectos o no sé y que no hubo todos esos clichés que hay en final de telenovela es que hay que decir esta novela se tuvo que grabar en foros y sobre todo en algunos pasillos de Televisa ya en la última etapa porque si tú recuerdas en la Ciudad de México todavía no están permitidas las filmaciones en la calle eso no se ha podido restablecer salir a la calle ajá entonces no hay filmaciones de películas ni de series ni de novelas por eso es que de alguna manera lo que tenían que hacer lo tenían que hacer muy limitado hay que considerar que este final está en plena pandemia es decir el contacto físico debe de ser el menor porque además dentro del elenco hubo dos actrices con coronavirus ajá y lo que sí estuvo bien salido o sea hubo unas escenas de risa de muerte a Dani Perea 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 por eso es que te entendí Perea no pues mi hijo de la entonces a ella la estafa el novio la muy tonta ve y sácame ve y cómprame unas pastillas y le da la tarjeta y entonces la deja en la ruina te pueden dejar en la ruina con una tarjeta cuando nada más la puedes usar en el cajero ah de lo que sacó del cajero sí y ella se quedó con los ahorros de toda su estaba así como que pues tenía 7 mil pesos pobrecita lo más que podía tener son 7 mil lo más que puede sacar o 5 mil en algunos bancos 5 mil o 6 mil pesos en algunos bancos pues la mujer se quedó en la ruina y luego habla así al banco hey denme mi saldo en dos segundos se lo da nomás dice su nombre sí tiene ceros cuánto te tardas cuando quieres pedir el saldo uy no tienes que marcar como 3 veces sí algunas cositas así incongruentes pero en general estuvo muy aspiracional estuvo bonito el niño encantador se alivió de todos los males hay el niño que bueno buenísimo gran carisma sí 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 ese niño lo tienen que cuidar porque dice que le robó el dinero a su papá y se le regresó dice Jairo eso no lo vi este lo que sí agradezco fue el resultado final de Gina dice Hilda Isca sí claro que Gina se quedó Gina era Dani Dani Perea Dani Perea ajá pues el final pues se quedó en la ruina y se quedó en un restaurante lavando platos que no me parece castigo finalmente es un trabajo ajá claro pues ahí puedes empezar era la mala no sí era la mala la que le querían indilgar al niño nos están diciendo mucho que si no vimos la novela que no comentemos el final que si pues por qué por qué y por qué no y por qué tiene y qué tiene oigan oigan andan muy agresivos andan bien agresivos que si no me gustó el final es porque no vi la novela ay que por qué calimba que por qué dijimos lo que dijimos de la salida que por qué no sé ay bueno de veras dice María Lourdes Jorge Salinas pagó muy caro su psicosis quedó solo sin sus grandes amores su hijo y la esposa cumple súmale cuarenta años de cárcel muy real es que es cierto cuarenta años ay no le iban a dar cadena perpetua la silla eléctrica que bueno ni existe en México pero no le iban a dar este pues para mí estuvo muy real muy justa la condena dice la gente la gente no está acostumbrada que encarcelen al villano dice Cindy Rodríguez siempre es que la gente pide que lo maten siempre se mueren de manera trágica se enloquecen nada les parece y ustedes siempre aclaran que habrá idiomas aclaran que habrá idioma para adultos ok ella le robó el papá y también la robaron dice Juanito donde andabas Juanito Pérez el producer dijiste es Guerreros pero es Survivor Eduardo Fernando no yo vi Survivor dije Guerreros hoy andan mira hoy andan pero de una cosa de veras hay pones de que no que ya vayamos a la nota de Livia Brito de Livia Brito oigan estamos platicando déjenos conversar a ver que más que más creen que que les gustó o no les gustó te digo que la pandemia nos está poniendo muy cucú Josh J dice ustedes muy bien no hagan caso nos da un donativo muchas gracias Josh que hables de los sencillos de Dalu ya comenten lo de Livia dijiste Guerreros perdón pero la que yo vi fue Survivor ajá y también estuvo estuvo aburrido verdad y bajó de audiencia del primer del primer capítulo del domingo pasado Survivor tuvo un millón cien mil y ahora tuvieron eh novecientos mil entonces bajaron de audiencia pues sacaron a dos uno que se se rompió la la el piecito ajá el cómo se llamaba Farid ok del equipo de los verdes y sacaron a a cómo se llama Andy Andy que ella se quería ir y que van a meter a más personas para reforzar el programa de Survivor oye sí está bien porque están muy débiles los equipos que van a meter a más famosos exacto eh saludos desde Colombia me encanta su contenido dice cp memes ok amé la novela dice Juan Pérez yo quiero guerreros dice Enrique Galindo ya comenten lo de Libia ahí vamos cobras dice Enrique Galindo oh me late mucho su programa muchas gracias Ivana ok saludos de un venezolano en Madrid Jorge Rodríguez saludos hasta Madrid y que viva Venezuela exacto saludos Jorge vamos con Livia Brito se acuerdan que hace algunos días Livia Brito se enfrentó a un fotógrafo que le estaba tomando unas imágenes en Cancún y ella se molestó lo abofeteó su pareja también lo golpeó a este fotógrafo le robaron su equipo le robaron las llaves le robaron sus cientificaciones le robaron todo prácticamente en ese momento y luego la señora Livia Brito cobardemente decía que ella no estaba en Cancún que ella estaba en Ciudad de México y que ella no estaba en Cancún y que para nada que todo era un invento que todo era una mentira bueno después de que este fotógrafo presentó una denuncia ante las autoridades allá en Quintana Roo hoy Livia Brito hoy Livia Brito dice este mensaje a través de las redes sociales vamos a escuchar nada más aguantenme tantito porque lo que pongo el video siento la necesidad de hacer una declaración acerca de los hechos recientes y disculparme públicamente con Ernesto con su familia los medios de comunicación con mis seguidores y con todos aquellos que se hayan sentido ofendidos directa o indirectamente lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento durante mi estancia en la playa donde buscaba un poco de paz y tranquilidad me sentí vulnerable al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido le solicité que borrara las fotos que me había sacado en repetidas ocasiones y al encontrarme con una negativa y el argumento de que por ser figura pública mi vida privada también lo era se produjo una discusión me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada hacia él de ninguna manera estoy tratando de justificar mis acciones o dar excusas acepto mi responsabilidad ante esta acción de igual forma tras lo ocurrido me encuentro trabajando con mis abogados para poder solucionar este tema de la manera correcta y en función de resarcir este error tan desafortunado quiero aclarar algunos comentarios que jamás dije y nunca voy a decir mi sentir ante México y lo que considero mi gente es de profundo agradecimiento ya que son parte de mi identidad y la de mi familia y les debo toda mi carrera solo tengo palabras y sentimientos de gratitud para mi país porque así lo considero llevo más de 20 años en él aquí crecí aquí estudié aquí me crié y me siento mexicana a continuación cedo la palabra a mi abogado para que explique los términos legales muchas gracias ok ahí está dice que México que ella quería México que aquí es mexicana que bla 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 y pues ofrece una disculpa pero si de alguna manera si se quiere justificar argumentando que hubo unas palabras que a mi no me parece que sean o sea si a ti te dice un fotógrafo pues yo te puedo tomar fotos porque porque eres pública pues simplemente hablas con la persona y conversas no 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 necesariamente tienes que soltarle una bofetada creo yo no y no vas si le estrellas la cámara y le sacas sangre de la cara como se veía el pobre hombre de todo ensangrentado y además si en ese momento fíjate nada más si en ese momento tú ya reaccionaste negativamente ves esa sangre lo auxilias claro lo ayudas dices ok ok esto se salió de control discúlpame no huyes avientas a más gente en el en el hotel que te quiso tomar eres más agresiva y además cobardemente niegas estar ahí hay muchas más cosas que tendrías que hablar Livia eh no basta con dos minutos mira a ver vamos a hacer ya estuvo está hablando así muy modosita pidiendo disculpas ¿por qué? porque hubo un video que la captó porque todo se hizo público si no hubiera existido un video si esto hubiera sido totalmente anónimo y le hubiera puesto la tranquiza al fotógrafo el fotógrafo a lo mejor va y le pide que le pague la cámara lo manda y le vuelve a dar otra le avienta al novio como fue lo que hizo está hablando porque la cacharon y porque la denunciaron y porque la denunciaron ni está arrepentida ni pide disculpas del corazón no es actriz está leyendo claro está leyendo ni siquiera está ni siquiera es algo orgánico en donde se haya presentado con una persona que la empieza la empieza a interrogar o sea es una disculpa como lo dices tú a medias es una disculpa porque la cacharon punto pues sí yo no creo en su arrepentimiento no 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 soy de los que dicen que se regrese a Cuba no ella vive en México como bien lo dice y paga impuestos y trabaja exacto y a lo mejor tiene la nacionalidad seguramente no es de que haya ya cometió algún delito pues igual que como cualquier otro mexicano si es mexicana no no es para que ya se regrese a su país eso no pero si lo otro si yo no le creo me parece una mujer que todavía tendrá que porque además yo creo que tienes que empezar a preguntar ya en un muy buen plan Livia Brito te tendrías que empezar a preguntar ¿por qué reaccionas así? ¿por qué eres tan violenta? o si no has terminado de entender o lo que representa ser una figura pública creo que necesitas atención a tu mente necesitas atención profesional de gente que te explique por qué eres una figura pública y por qué tienes que ser una mujer con un control emocional que hasta el momento no has demostrado y necesita enfrentar a la justicia por lo que hizo finalmente y resarcir el daño y resarcir el daño y que ese fotógrafo y su familia su esposa su hijo queden absolutamente tranquilos de que no les vas a hacer nada y que les vas a devolver lo que te robaste sus llaves sus identificaciones y lo que le pertenece y además su instrumento de trabajo así es dice Diana Blanco no le creo a Olivia Brito es mi humilde opinión no le creo el discurso ni el tono en que dijo ni nada siento que nunca se disculpó totalmente de acuerdo por dos Mary Friends perdón es una delincuente y su disculpa más falsa que un billete de tres dólares es disculpa preparada por su abogado dice Aniscos se nota que está leyendo dice Susana Muller ok me encanta en los ojos se le notaban me encanta su contenido dice Steve Seb Memes desde Colombia muchas gracias ok el fotógrafo aprenda a respetar a los artistas dice Rafa Guzmán pues sí debe haber el respeto mutuo si es que también le pues él estaba haciendo su trabajo nadie le va a creer a Olivia y su disculpa falsa la va a hundir más y ya vio que tendrá más consecuencias dice José Carlos porque además muchos famosos y también gente del medio salió y dijo que el fotógrafo es uno de los más respetuosos de los medios ahí está entonces tú sabes que cuando por ejemplo lo que pasó con Gabo hubo quien salió y dijo ay no Gabo se pasa a veces y cosas así pero en este caso de verdad es que dicen que el fotógrafo es muy correcto ahí está dice Susana Muller quebrito o sea Olivia va a demandar al fotógrafo que ya lo dijo le va a echar más leña al fuego Mario Martínez Mario Martínez dice soy farandurelo anónimo siempre los veo saludos desde Acapulco muchas gracias y vamos a checar lo que haya dicho el abogado porque escuchamos nada más lo que dijo Livia dice mira dice Eric DeWolf que cree que van a cambiar en la segunda temporada de México a la protagonista o sea Livia Dios te oiga a África Zavala no pues va a estar embarazada digo pues va a estar cuidando al niño pues sí y África pues sería una gran solución porque África encantadora y mucho mejor actriz dice Socorro Paz que se tardó mucho en dar la cara tiene razón por supuesto eso es así rapidito yo creo que dijo se les va a olvidar a los medios se les van a olvidar y qué pasó que no se nos olvidó y que de alguna manera en diversos medios incluyendo los medios como Ventaneando o de primera mano pues estuvimos obviamente tocando el tema como debe de ser es todo un tema es muy polémico pero creo que sí coincidimos en esta vez la gran mayoría en que la señora Livia Brito además de que está dando una disculpa pública bastante hipócrita pues me parece que tiene que responder es momento de despedirnos un programa de más de una hora 40 con todo y su interrupción pero más de una hora 40 al aire con ustedes gracias por su sintonía y nos vemos en el próximo video y gracias por la paciencia por ir por esperarnos por regresar por volver y por sus likes y por todo muchas gracias yo los veo y los leo mañana martes hasta mañana exacto y se va a subir el video se va a subir combinado así que gracias a todos y nos vemos y se va a subir y se va a subir y se va a subir Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.